El Serum Killer ya está aquí y además es gratuito. Hola a todos, yo soy Carlos Rendón y hoy les voy a compartir el que puede ser el mejor sintetizador Wavetable que hay en este momento, que además es gratis. Antes que nada no olviden suscribirse al canal, activar la campanita para que le lleguen las notificaciones cada vez que haya un video nuevo y bueno, de paso darle like a este. Los links de todo lo que les voy a mencionar se los dejo ahí abajo en la descripción para que vayan y los chequeen. Este sintetizador está dando vueltas por internet porque está tremendo, es una bestia total y por eso es que muchos le están llamando el Serum Killer. Pues con mucha razón, tiene muchas capacidades, es un sintetizador muy potente y bueno, les voy a hablar un poco de ello. El nombre de este sintetizador es Vital o Vital, como prefieran llamarlo. Básicamente este es un sintetizador Wavetable con unas capacidades enormes. Estamos hablando de un sintetizador que cuenta con tres osciladores y un sampler para que nosotros podamos agregar nuestros propios sonidos a ese sintetizador y utilizar los armónicos de esos samples para crear nuestros propios sonidos. Ya si queremos crearlos a partir de noise o queremos crearlos a partir de otro tipo de samples, podemos hacerlo y utilizarlos y manipularlos dentro de ese. Además estamos hablando de un sintetizador que cuenta con dos filtros y ocho motores para cada uno de esos filtros. Tres envolventes, cuatro LFOs y tres generadores de aleatoriedad, los cuales todos son asignables dentro del sintetizador. Es decir que nosotros podemos adaptar estos LFOs a cualquier parte de ese sintetizador donde queramos agregarlo. Lo mismo con las envolventes y lo mismo con estos generadores de random. Cuenta con cuatro macros asignables a los que podemos asignar cualquiera de estas funcionalidades que nosotros queramos utilizar dentro del sintetizador. No solo eso, sino que tenemos nueve líneas de efectos. Y además estas líneas de efectos son modulares. Es decir que nosotros podemos ubicarlas en el orden que queramos y utilizar esos motores ya sean de delays, reverberaciones, stereo, field. Bueno, montones de opciones que tenemos ahí con ese sintetizador en la pestaña de efectos. Si queremos algo más avanzado podemos ir a la matriz donde podemos manejar el movimiento de esas envolventes, de esos LFOs y la intensidad de cada una de estas dentro de las zonas donde los hemos aplicado. Es decir que tenemos un control muy a detalle del movimiento y la intensidad de lo que queremos hacer y de lo que queremos aplicar dentro de nuestro proceso de creación con síntesis. Y dentro también de este proceso de síntesis tenemos una pestaña de avanzado donde nosotros podemos cambiar la calidad de resolución de los osciladores. Es decir que ellos por defecto vienen una calidad, digamos que es la calidad baja o media. Y después podemos cambiar a una resolución que sea más alta. Y no solo eso sino que también podemos hacer note tracking, que ese note tracking lo podemos asignar a los armónicos o lo podemos asignar a octavas, notas específicas que queramos nosotros. Que cuando suceda el movimiento de esos osciladores esté adaptado a esa función específica. Y si con eso no era suficiente también tenemos compatibilidad MPE. Lo que nos hace que nosotros podamos hacer expresiones con las notas independientes. Es decir automatizaciones independientes por nota dentro de un acorde que creemos en este sintetizador. Algo que ha venido también nuevo con la nueva actualización de Ableton 11. Que si aún no han visto ese video, bueno por aquí lo tienen para que vayan y lo chequen. Y si son fans de los presets como yo, para poder empezar a crear sus sonidos o para empezar a arrancar ideas desde ahí, cuentan con 75 presets y 25 wavetables diferentes para asignar a cada uno de esos osciladores. Esto con la versión básica que es el sintetizador completo. Lo único que cambia en las versiones que vienen de opciones es la cantidad de presets y de wavetables. Pero si eso no es algo que nos importe mucho, igual con esta básica tenemos todo el sintetizador completo y todas las funcionalidades. No nos están quitando absolutamente nada en esta versión. Y bueno, por supuesto tenemos animaciones completas en el sintetizador. Que esto puede parecer que no es muy relevante, pero lo es. Porque esas animaciones nos ayudan a tener una guía gráfica de lo que está sucediendo con el sonido. Y cómo lo estamos transformando para que nosotros lo podamos adaptar de una manera en que también sea visual. Las guías visuales siempre son muy útiles para tener mayor precisión en esa edición de sonido. Obviamente como cualquier wavetable, este es pesado en la CPU. Consume bastante procesamiento. Podemos llegar a tener presets que se consuman el 34% en el caso de mi ordenador, que es un ordenador de 8 GB Core i5. Así que bueno, estamos hablando de algo que consume bastante. Pero a la vez que es como cualquier otro wavetable en este sentido. Estos tienen una complejidad tan enorme y están llevando a cabo tantos procesos dentro del sintetizador. Básicamente la cantidad de complejidad que nosotros quedamos a añadir porque es como si fueran ilimitados. Y por eso consume. Si usamos algo más sencillo, pues va a ser un consumo normal. Así que bueno, si quieren tener este sintetizador, simplemente tienen que ir al link que les dejo ahí abajo en la descripción. Y escoger el plan básico que ahí lo van a obtener de manera gratuita. Si quieren apoyar a los creadores, bueno, hay otra serie de planes para que puedan apoyar a los creadores de este sintetizador. Y además descargar más presets y más wavetables con su sintetizador. Si no, igual tienen la versión completa, totalmente gratis. Y este sintetizador, pues con mucha razón, es que lo llaman el Serum Killer. ¿Ustedes qué opinan? ¿Es este un Serum Killer? Díganmelo ahí abajo en los comentarios. Yo estaré muy pendiente de leerlos. Si les gustó el video, compártanlo, denle like, suscríbanse al canal y activen la campanita para que les lleguen las notificaciones cada vez que haya un video nuevo. En Instagram, TikTok, Twitch, me encuentran como Carlos Rendonmus. Ahí me pueden hacer preguntas, hacemos live de producción musical, bueno, un montón de cosas que solo sucede a través de esas plataformas. Así que estén pendientes por ahí. Para escuchar mi música, me encuentran como Charles Ren en todas las plataformas digitales. Spotify, Apple, Amazon Music, la que ustedes prefieran, ahí estoy. Y también tienen mis dos canales de YouTube, Charles Ren y Charles Ren Beats, donde publico mi música, pero en YouTube. Ya saben, yo soy Carlos Rendon, les mando un abrazo gigante y la mejor energía. Nos vemos en el próximo video. Chao. Chao. Chao.